para llevar yo esta conversación. La literatura escrita por mujeres se vuelve un elemento que deconstruye las representaciones hegemónicas sobre lo femenino, sobre las relaciones entre los géneros, etc. Y en ese sentido amplían nuestra mirada. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, aquí va mi lista de autoras preferidas. ¿Mande? Ah, esa la dejé para el final. Ah, la que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero un poco con la ampliación del horizonte de lo posible. O sea, como ya veíamos con esto de las publivíboras, el campo de las representaciones culturales es un campo en disputa, es un campo que siempre se está cuestionando. Y en ese sentido la aparición de la literatura escrita por las mujeres amplía nuestra mirada. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de crítica y de la redefinición de las representaciones de género, ¿no? Y esto no por una característica atribuible a las mujeres en tanto hembras, o en tanto, como en términos esencialistas o naturalistas, sino por el tipo de condicionamientos sociológicos que recaen sobre ellas. Y bueno, les ponía acá las dos imágenes, una de Sor Juana Inés de la Cruz y la otra de Virginia Gould, ambas cuestionando estas restricciones que se imponen a las mujeres, o que se imponían en su tiempo a las mujeres, en cuanto al acceso educativo, el reclamo por la autonomía intelectual, y un poco cómo hacerlos pensar en términos de el campo de posibilidades que estas mujeres tuvieron, determinó buena parte de sus planteamientos respecto al género y a las relaciones sociales entre los géneros. La que sigue, por favor. Ahí está Jane Austen. Y bueno, pues finalmente estas escritoras, yo acá igual les ponía a Jane Austen, que está entre mis favoritas, todo el mundo lo sabe, pero también existen otras, traía un poco acá a Caitlin Moran, que es una escritora inglesa que escribió, bueno, ha escrito varias novelas, pero una de ellas que me parece particularmente divertida, se llama ¿Cómo se hace una chica? Está otra socióloga, perdón, escritora francesa, Anier No, con una de mis novelas favoritas, que se llama El lugar, y luego está Adichie Chimamanda, que es una escritora nigeriana y bueno, cada una de ellas digamos que plantea o pone sobre la mesa distintas experiencias que tienen que ver con su propia vida, pero que también apuntan a ciertos problemas clave. Por ejemplo, Caitlin Moran, desde la primera escena de la novela de cómo se hace una chica, es una chica masturbándose con un desodorante mum y reflexionando cómo ese desodorante, que además se llama madre, tiene una forma fálica. Entonces aparecen escenas que continuamente quiebran nuestros esquemas de percepción respecto al cuerpo, respecto a lo que consideramos que debe ser un hombre o que debe ser una mujer. Chimamanda, por su parte, en esta novela de Americana, da cuenta de cómo ella comenzó a sentirse negra, no cuando vivía en Nigeria, sino una vez que llega a esta comunidad neoyorquina altamente educada y en cómo hay ciertas frases en donde ella se le recuerda como su lugar en términos de género, pero también en términos de etnia. Y Anierno que habla finalmente de la crudeza que supone transitar entre una clase y otra con esta sensación de traicionar al mundo familiar y al mundo de sus padres. Y bueno, por supuesto está Jane Austen, que a mí me encanta decir esto, no es una escritora romántica, porque ese es como el estereotipo, pero que sí ha configurado buena parte o ha contribuido a configurar buena parte de nuestra sensibilidad en torno a las relaciones de pareja, a partir de la ironía como un recurso de opresión. Y bueno, un poco todo esto como para señalar cómo estas experiencias que se condensan en estas narrativas cuestionan el término mujer, lo problematizan, lo reinterpretan en plural, porque de alguna manera nos muestran la polivalencia de estos sujetos femeninos. Y nos ofrecen múltiples espejos a través de los cuales mirarnos, conocernos, ser reconocidos. De alguna manera esta literatura escrita por mujeres nos da la posibilidad, no solamente de conocer nuevas experiencias, sino al mismo tiempo de repensarnos a nosotros mismos. Por eso jugaba un poco con esta metáfora de los espejos. Y ya la siguiente, por favor. Bueno, ya un poco como para finalizar. Perdón. Que tiene que ver con continuar con la metáfora del espejo y con esta idea de reconocernos y repensarnos, como los procesos reflexivos y de interpelación a los que da lugar la literatura. Y por eso un poco el meme, o la que hace acusando a la mujer sin razón o que hace. O sea, la frase, el poema de Sor Juana, hoy encuentra un eco que todavía nos resuena y que todavía nos hace preguntarnos quiénes somos, cómo nos pensamos, cómo nos relacionamos con el otro. Y bueno, esto ya en términos como más sociológicos, que pues yo hablo desde ahí, lo siento, tiene que ver también, o vale la pena preguntarse, por los procesos de apropiación de estos contenidos culturales que están vertidos en los libros. Y en ese sentido, cuáles son los efectos identitarios de las representaciones. Y a mí, nada más como para cerrarlo, sí me gustaría hacer hincapié en esta dimensión afectiva de los procesos de subjetivación. Estos procesos que llevan a identificarnos con ciertas autoras y no con otras, a la vinculación entre deseo y dominación, que atraviesa esos procesos de identificación. Y por último, a la posibilidad de agencia y de redefinición de las representaciones culturales. O sea, yo creo que Sor Juana, si Sor Juana viviera con nosotros, estuviera, en términos de que todavía se hace vigente como esta literatura que ella puso sobre la mesa. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Bueno, continuamos con Marlos Sánchez. Un aplauso también para ella. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a las organizadoras y a Mayela, que fue particularmente con quien tuve contacto para estar aquí en este momento. Y segunda, voy a pedir una disculpa por anticipado, porque justamente yo no sabía bien cuál era el formato de este evento y yo hice una ponencia. Y también me parece que por el tiempo, que es un poco reducido, y por todo lo que justamente tengo la intención de expresarles, pues es necesario que me remita solamente a la lectura para tener justamente esas precisiones. Entonces, pues pedida la disculpa, voy a comenzar con la lectura. El título de la ponencia es Arte y feminismo desde una perspectiva de clase. Entonces, comienzo. La participación de la mujer dentro del arte puede ser entendida en dos sentidos. Una, de manera pasiva, como medio que sirve a la voluntad de otro para expresar cierta inquietud artística. Las denominadas musas, que por su condición estética son equiparables a cualquier objeto. Y la segunda, mucho más acotada que la primera, pues se restringe un pequeño grupo o una cantidad menos extendida, refiere a la mujer como sujeto productor de la obra de arte. De manera inmediata, en ambos casos, salta a la vista la problemática de género claramente delineada. En el primer caso, el de la objetivación de la mujer como musa, únicamente puede dilucidarse a partir de la comprensión de estructuras sociales más amplias que han repercutido en las estructuras estéticas que objetivan a la mujer, dejándola ser partícipe únicamente como objeto de goce visual. Esto acotado bajo ciertos parámetros morales y religiosos que estipulan las imágenes socialmente aceptadas y rechazadas del cuerpo femenino. Mientras que en el segundo caso, en donde se presentan como productoras de la obra de arte, las mujeres se han enfrentado a problemáticas como la censura o la invisibilización sistemática de la participación femenina en este campo. Los argumentos de exclusión van desde cuestiones naturalistas que atañen a la diferenciación de las apreciaciones estéticas, con lo que se prolonga el dualismo hombre-mujer, analítico-instintivo, ser humano-naturaleza. Todo esto como resultado de una visión dualista entre masculinidad y feminidad, que pareciera tratarlos como elementos excluyentes y no como condicionantes mutuos. Según Roswitha Schultz, cita, la sexualidad dual se forma en el siglo XVIII, producto de la evolución específica del capitalismo. Cierro la cita. No obstante, la omisión de la historicidad de algunos procesos como este, ha llevado a comprender la opresión de género únicamente como un acto de discriminación, resultado de la ideología sexista operante en los hombres, la cual pareciera tener un carácter irreconciliable y haber permanecido inmutable pese a las transformaciones históricas suscitadas. Esto genera un concepto de machismo escurridizo que parecería sustentarse sobre la mera voluntad de dominación de género masculino. Con esta explicación simplista, se omite la totalidad de los procesos sociales que coadyuvan a formar las subjetividades de ambos sexos y que por tanto han generado la opresión femenina. Otro elemento que ha contribuido son las perspectivas a partir de las cuales se reconstruye la historia bajo ciertas configuraciones, las cuales han invisibilizado o nulificado el papel de género femenino en diferentes esferas del desenvolvimiento social. Con ambas ideas, es innegable que existen espacios donde la diferenciación sexual sigue teniendo un peso definitorio. No obstante, creo que hablar de arte o de sexualidad o de los roles de género fuera del contexto específico donde se desarrollan, sería una omisión que en nada contribuirá a dilucidar la verdadera génesis del problema, dado que como bien señalara Marx, cita, el arte se encuentra ligado a ciertas formas de desarrollo social. Cierro la cita. Esto no debe de ser entendido de manera determinista como el reflejo inmediato de las condiciones materiales de existencia sobre las condiciones espirituales, sino como esferas autónomas que tienen su propio movimiento y temporalidad de desarrollo. De ahí que tanto para Marx como para algunos pensadores marxistas posteriores como Antonio Gramsci, consideraran que el momento espiritual muchas veces expresaba un retraso en su forma de organización, esto en comparación con el momento de desarrollo de las relaciones productivas. Lo que me interesa recalcar es que el arte, al ser una actividad social colectiva, prueba del entorno en el que se desarrolla, pues es producto de la actividad del ser humano entendido de forma genérica. Resultaría infructuoso querer encontrar algún resquicio del arte que se encuentre exento de valores sociales. Lo que nos interesa resaltar sobre esto es que la elaboración de estos procesos históricos sociales no se lleva a cabo como una construcción democrática, sino como ya hemos mencionado, expresan el movimiento dialéctico entre el momento de las condiciones espirituales y materiales, por lo que en diferentes etapas históricas como en el arte renacentista, son sintomáticas las transformaciones que se suscitan en él con el surgimiento de un nuevo tipo de individualismo. Estas formas de expresión comienzan a adquirir representaciones particulares de tipo individual, por lo que la obra de arte comienza a ser denominada y firmada con los nombres de los autores, pues no podía pasar desapercibido que en ese momento pareciera ser producto de la acción particular de un individuo. Entonces, para evaluar las tendencias y comportamientos de esta esfera, si nuestra intención es tener una comprensión de su génesis y desarrollo, no puede ser respondida desde ella misma, pues esta no existe abstractamente… Lo siento. Entonces, para evaluar las tendencias y comportamientos de esta esfera, si nuestra intención es tener una comprensión de su génesis y desarrollo, no puede ser respondida desde ella misma, pues esta no existe abstractamente fuera del tiempo y del espacio, transhistóricamente, tampoco deberá ser entendida como un acto de voluntad, sino más bien convendrá ser analizada desde un punto histórico materialista, lo que nos llevará a comprender que se trata de procesos más amplios que superan la individualidad o las concepciones subjetivas de un grupo social. Como señalar el filósofo holandés Baruch Espinosa, el ser humano, al ser un ser lleno de carencias, necesita acudir al mundo para realizar sus fines. Dado que nos encontramos en un momento particular del desarrollo de las relaciones sociales que articulan y organizan la sociedad, el capitalismo, el cual establecerá la forma de la relación ser humano-naturaleza y la forma en que el ser humano objetiva esta para satisfacer sus necesidades y concretar sus fines, determinará también la forma en que se relacione con su especie. Así pues, en todo momento el ser humano requerirá pasar por el filtro social que estipula las formas de las relaciones sociales que en el capitalismo convienen con la relación ante el objeto de nuestra actividad práctica, la cual se lleva a cabo como una actividad enajenante donde el ser humano no reconoce el producto como resultado de su actividad. Esto como consecuencia de la condición finita de los seres humanos y de un largo proceso histórico que condujo a la proliferación de productores individuales los cuales necesitaban de la sociedad para satisfacer sus necesidades, pues al encontrarse desposeídos y no ser autosuficientes requerían del intercambio como forma social para satisfacer sus requerimientos fundamentales. La obligatoriedad de pasar por esta esfera los condujo a parámetros sociales ya estipulados, no sólo en cuanto a las medidas de intercambio sino en cuanto a las normativas éticas y sociales, lo cual arrastró a pensar que dichos parámetros escapaban de la determinación social pues se encontraban ya presentes aún antes de su intervención, por lo que a primera vista se les presentarían como entidades suprahistóricas que no se sabe de dónde surgieron pero que sin embargo los constriñen y estipulan la manera en que el ser humano debe desenvolverse en cada una de las esferas de la vida. Así pues, dice Marx, cita, las relaciones personales aparecen disfrazadas de relaciones sociales entre las cosas, entre los productores del trabajo. Entonces, el ser humano no comprende que los marcos que constriñen su actividad son el resultado de su propia acción entendida como género y que al pasar por su actividad objetiva enajenada termina modificando la realidad y objetivando al productor convirtiendo con ello en sujeto al objeto producido ya que es a través de él como el ser humano logra realizar sus fines en el mundo. Bajo este entendido no resultará extraño que al igual que en la religión en todas las demás esferas de la actividad social se trate de actividades donde se termine cosificando al sujeto en general y como en el caso de la primera relación que estipulamos al principio de este trabajo a la mujer en particular en la esfera del arte. No obstante lo dicho siguen quedando cabos sueltos pues con ello no pareciera responderse a cabalidad porque se suscitan formas particulares de dominación en cuanto al género por lo que es necesario puntualizar que la opresión de la mujer no es restrictiva del capitalismo sino que según Claude Meyeso es un hecho histórico producto de la escasez de mujeres el cual comienza cuando cita la procreación y el control de descendencia adquiere el carácter de finalidad social cierro la cita sin embargo esta relación junto con la forma de organización de la familia son transformadas en las sociedades clasistas cita la aparición de la propiedad privada hace que los viejos intereses inherentes a su opresión se transformen en unas nuevas que posibiliten la conservación del poder de la clase dominante cierro la cita de ahí que la forma nuclear de la familia burguesa sea un fenómeno que surgiría en las ciernes de la formación capitalista dado que la burguesía fue la clase que se constituyó como hegemónica una vez que sucede esta tipología de familia se extendió a toda la sociedad como la forma de organización familiar tradicional con ello se recluyó a la mujer al seno familiar y dado que el elemento fundamental que estructura el capitalismo es la valorización del valor generada a través de la forma del trabajo asalariado ser esta relación la que ponga en desventaja a la mujer ya que al quedar recluida en su hogar realizando trabajos productivos para su familia y no directamente para el capitalista no formará parte de la relación fundamental del capitalismo la cual valida la existencia social como ser humano todas estas observaciones condujeron a Marx a decir que y perdón por lo extenso de la cita en el comportamiento hacia la mujer botín y esclava de la voluptuosidad común se manifiesta la infinita degradación en que el hombre existe para sí mismo pues el secreto de esta relación cobra su expresión revelada inequívoca resuelta y manifiesta en la relación entre varón y hembra en esta relación natural entre los sexos hombre-mujer vemos que la relación entre el hombre y la naturaleza es directamente su relación con el ser humano como la relación con el ser humano es directamente su relación con la naturaleza su propio destino natural en esta relación se manifiesta pues de un modo sensible reducido un hecho tangible hasta qué punto la esencia humana se ha convertido en una naturaleza para el hombre termino la cita en contraste con lo mencionado por Marx diríamos que es también el movimiento del capital el que contribuyó a la ruptura de las premisas de opresión de género establecidas por la familia monogámica burguesa pues tanto la invención de la maquinaria más acabada hizo más asequible los trabajos que anteriormente sólo ejercían los trabajadores varones esto resultó funcional para el capital pues no sólo llevó una mayor competencia entre la mano de obra y por tanto a su abaratamiento sino que según de nuevo citó a Roswita contrajo una doble socialización que no benefició directamente a la mujer pues ésta ya no sólo ejercería las tareas domésticas sino que con ello pasó a formar parte de las filas del proletariado como trabajo concreto lo que la dejaría sometida a una doble dominación por un lado en el seno familiar donde se reproduce en micro la forma de organización social y por el otro quedaría sujeta a las fauces del capitalismo se debe reconocer que es este punto donde para Marx y hacen las posibilidades de la emancipación femenina pues su participación en los procesos productivos la dotarían de existencia social para el ciclo de la creación de mercancías y respecto a esto dirá burlonamente bueno más bien respecto a algunas posturas moralistas que surgían de esto y cito por muy espantoso y repugnante que nos parezca la disolución de la antigua familia dentro del sistema capitalista no es menos cierto que la gran industria al asignar a la mujer al joven y al niño de ambos sexos un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción arrancándolos con ellos de la órbita doméstica crea las nuevas bases económicas para una forma superior de familia y de relaciones entre ambos sexos cierro la cita dada la forma particular que adquiere tanto el feminismo como el machismo en el contexto específico del capitalismo cabría hacer algunas aclaraciones puesto que el feminismo al igual que el pensamiento liberal enarbola la bandera de la libertad y la igualdad por lo que se han llegado a generar posturas escépticas en torno al alcance de emancipación real que pueda llegar a tener un concepto enmarcado en estos límites ello queda resumido en la siguiente frase expresada por una luchadora afroasiática cita no estoy completamente convencida de que la liberación negra la forma en que se escribe real y verdadera signifique mi liberación dado que la lucha de estas mujeres se daba en un doble plano el de la raza y el género es posible asumir su escepticismo ante la noción de libertad adoptada como una pregunta que debe ser planteada en cualquiera de los contextos donde se estén suscitando luchas políticas emancipadoras habrá que decir que es necesario especificar que entienden las diferentes corrientes del pensamiento feminista en torno a este valor establecer si se trata de una igualdad con un tipo específico de hombre el hombre burgués que puede acceder a los altos puestos de la política y pareciera tener mayormente el control de su vida por no estar dominado por la necesidad o si se trata del hombre proletario que vota cada determinado tiempo sin la garantía de que esto influya realmente para lograr un cambio en su beneficio el cual difícilmente puede acceder a altos puestos dentro de la política y que por carecer de los medios de subsistencia se ve supeditado a los designios del capital como se puede ver se trata de un tema complejo pues pareciera que el valor de la libertad tan presente en nuestros días solo puede ser ejercido por una clase social en particular la burguesía esto no debería extrañarnos puesto que se trata de un concepto pensado por ellos bajo sus condiciones particulares razón por la cual resulta de imposible realización para aquellos que no comparten esas condiciones de vida específicas sean hombres o mujeres por ello dentro de las posturas más críticas del feminismo se podrá dilucidar que la disputa para la emancipación de la mujer en este momento histórico se juega en un doble plano cita una forma general que se aplica sin distinción a hombres y mujeres y que se manifiesta por trabajos forzados salarios de hambre y racismo y otra forma de carácter específico dirigido contra la mujer particular cierro la cita la decisión de optar por una u otra depende de los objetivos que se planteen pues quienes únicamente reconocen la dominación de género como un elemento abstracto siguen quedando sujetas a estructuras mucho más amplias que impiden el verdadero ejercicio de la libertad y autodeterminación entonces podríamos concluir diciendo que las condiciones actuales de opresión de género son de carácter estructural y comparten la misma raíz que la opresión de clase así pues pese que algunas posturas se han empeñado en prescindir del materialismo histórico para los análisis feministas por considerar que en él se minimiza el carácter de género discurro por la postura de que hoy más que nunca éste tiene que ir ligado a un análisis de clase puesto que es ahí donde subyace la verdadera génesis de la opresión de género en el capitalismo y las posibilidades de su emancipación Bueno, antes de abrir las preguntas por dado el tiempo no quise hacer como la introducción así que no lo voy a hacer todavía solamente surgió la mesa por estas disputas que se han hecho en torno a las pinturas que se quieren o se han prohibido en ciertas museos o ciertas galerías alrededor del mundo entonces más que nada era por o sea fue como surgió y entonces pues nos interesaba también ver una perspectiva que no solamente fuera de alguna persona que fuera pintora o escritora o demás sino también cómo se ve desde el punto sociológico y también desde el punto de marxista nos gustaría abrir tiempo bueno si alguien tiene alguna pregunta les pasamos el micrófono buenas tardes pues al final de la ponencia se dijo algo en lo que ciertamente he querido durante algún tiempo como la idea de que me parece se reclaman como ciertos espacios para en este caso para la mujer o para cualquier ser oprimido ser humano oprimido o bajo una lógica de dominación pero esa idea de como cuando cuando se exigen ciertos espacios por ejemplo en los espacios laborales se 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 exige que se pueda pasar a ser parte de la fuerza laboral pero siendo que esta fuerza laboral de por sí ya está oprimida entonces cuando se introducen como más actores a esta fuerza que de por sí ya está oprimida acaban por heredar la misma opresión y más aún si ya tienen otra bueno dentro de la estructura ya existen otra clase de opresiones igual en la familia creo que pasa cuando se exige como esta nueva entrada de las nuevas familias pero no se ha atacado primeramente la violencia de la familia entonces cuando se entra a la lógica familiar que ciertamente está ya muy estructurada se sabe como qué lógica se busca así como el padre que adopta pero siendo como viviendo todavía esta relación de por ejemplo es mi hijo no es como si fuera como una cosa y me perteneciese se siguen adoptando estas mismas lógicas entonces por ejemplo también leía leía hace poco a Segato que decía como en la lucha indígena las mujeres preferían dar primero estaba la causa indígena y después estaba la causa feminista sé que no existen como respuestas de así claro esto es lo que se debe de hacer pero en esa perspectiva cómo creen que se deba de atacar este sentido o sea como si primero por ejemplo atacar la parte de la discriminación indígena o de la discriminación a la mujer o de la discriminación laboral y después existe esta nueva atacar como haciendo la distinción entre el género o se atacan de la misma manera al mismo tiempo o con los mismos dispositivos o las mismas tecnologías ah sí eso está digo yo tendría solo un par de comentarios justo la intención de la ponencia también tenía que ver con de construir el término mujer y como ese término es sumamente problemático porque es tan abstracto que pareciera que están todos y a la mera hora no hay nadie o sea la idea de la mujer justamente como esta representación cultural hegemónica creo que es algo que habría que ser discutido y ser problematizado para comprender justo la complejidad de los procesos de subjetivación y entonces como las mujeres reales estamos atravesadas por múltiples vectores vectores de clase vectores de etnia vectores de preferencia sexual que van configurándonos como seres humanos que obedecen a la posición que ocupamos dentro del espacio social y que en ese sentido privilegiar un vector por encima de otro tiende a obscurecer ciertas áreas y no habría manera como de decir o de establecer un criterio que diga cuál es el más importante pero si entonces ese sujeto polivalente ese sujeto construido a partir de múltiples vectores establece alianzas alianzas coyunturales alianzas tácticas entre mujeres indígenas versus las compañías mineras entonces las luchas se vuelven más complejas pero respetando como los vectores que constituyen a los sujetos que están siendo movilizados yo no apostaría tanto por anteponer un criterio a otro sino más bien comprender esa complejidad asumir que las luchas políticas son luchas en contextos determinados que ofrecen un campo de posibilidades a veces muy limitado y que en ese sentido hay que apostar también como por las alianzas aquello que nos acerca y que por decir en la lucha contra el capitalismo aquello que nos acerca y que nos permite organizar algún tipo de frente o de movilización en contra de la lucha que hayamos decidido dar nada más bueno la pregunta que planteas es bastante compleja porque sobre todo por ejemplo en luchas que se dieron en los 70 donde el marxismo obviamente era más fuerte en las cuestiones feministas se cuestionaba un poco justamente que iba primero nadie garantizaba nada que al llegar al poder o al derrocar la burguesía se podría como arribar a un asunto donde no hubiera dominación de género pero justamente a mí me parece que un poco la ponencia iba a encaminar en ese asunto o sea más bien yo creo que depende del planteamiento o sí cuál es el horizonte que tú te planteas arribar es decir hay feminismos que solo se plantean las cuotas de género o que se nos pague lo mismo en el trabajo o ese tipo de cosas o sea si ese es tu digamos como tu horizonte pues claramente puedes anteponer o hacer alianzas con cierto tipo de grupos sociales pero obviamente a mí me parece que el marxismo lo que está planteando es una emancipación como del ser humano o sea por eso justamente no se va a restringir tanto al asunto de género porque le parece que justamente va la premisa como de la emancipación del ser humano en la disputa que está planteando pero sin embargo esto tampoco nos garantiza porque justamente es una de las cosas que se le interpelen al marxismo que habría de garantía pues justamente no hay garantía de una sociedad futura igualitaria ni nada porque depende justamente no es una receta de cocina depende justamente de lo que construyamos ahora y de los planteamientos que tengamos nosotras entonces justamente los planteamientos feministas dentro del pensamiento marxista tienen que ser esos como decía se tiene que disputar en dos sentidos el primero que va a ser o más bien tendría que ser en simultáneo una disputa de género y una disputa contra la burguesía pero más bien depende por eso yo diría como del horizonte al que se apela si es la emancipación humana pues claro no se puede anteponer una por la otra sino que tienen que ser simultáneos justamente como es el movimiento de la realidad es decir no soy mujer y luego soy estudiante sino soy todas las cosas al mismo tiempo entonces creo que sería lo único que te podría responder perdón si no fui tan clara Pues yo sí tengo una respuesta y me parece que es con el concepto que acabas de utilizar que a mí me gusta muchísimo porque me invita a pensar más allá de dominación y de género es el de tecnología y a mí me fascina y también creo que el género para mí es y bueno amparado en los pensadores que podría citar es también una tecnología y por eso me resulta interesante la postura porque no había pensado que había tecnologías de las tecnologías y entonces así el arte sería la tecnología de la tecnología que ya es el género ¿por qué digo que está en la noción la noción de tecnología? lo que yo priorizaría buscando estas cosas acabas de decir que también hay que deconstruir la noción de mujer y también creo que también la de hombre hay que deconstruirla entonces es una invitación a los dos porque creo que en el lenguaje es donde se articula este problema que tiene que ver con que tenemos que de alguna otra forma ya sea llamarlo como reductor de contingencia o reductor de complejidad la distribución entre géneros más allá de eso tenemos que encontrar que si el lenguaje nos permite hacer estas diferencias o distinciones es en el lenguaje donde podemos hacer el cambio verdadero es decir por supuesto no todo es atacar el lenguaje y tratar de ver cómo podemos emplearlos de distintas formas porque también está ahí el contexto social donde quieras hacer esto en algunos contextos vas a encontrar más resistencia a estos intentos de modificación o de profanación del lenguaje pero digo si nosotros nuestra sociedad y todo eso se articula en el logos es ahí donde tal vez podríamos hacer la verdadera muestra entonces empezar a entender que el género hombre o mujer no es un no es un concepto que haga referencia a la esencia de las personas sino que es una tecnología que nosotros empleamos para poder separar y para poder controlar en cierta forma entonces ahí me parece que está el nudo de las cosas igual en dominante y dominado es también ahí otra vez no estoy diciendo que la distinción entre opresor y oprimido opera en una ilusión del lenguaje por supuesto que hay formas en las que en el cuerpo se expresa esa noción y no solamente queda articulado en el logos pero de todas formas creo que vendría muy bien saber si podemos articular en esas en esas formas articular nuestra nuestra lucha contra el género no en no en cómo opera tanto en la sociedad sino cómo opera en la construcción de distribuciones que apelan a cuestiones de lenguaje y no a cuestiones esencialistas no sé si me he logrado explicar el punto es que si nosotros creamos el mundo con nuestra tecnología lingüística ahí también lo podemos modificar no tanto en las relaciones bueno sí en parte pero bien subyace a lo que verdaderamente articula todo esto que es nuestras formas de crear tecnologías lingüísticas sí no yo estaría de acuerdo contigo yo creo que el lenguaje es este reductor de contingencia como tú lo llamas pero bien podríamos buscar unos más simétricos que es como tu apuesta en términos generales a mí igual el concepto de tecnología se me hace muy interesante al menos por dos razones porque habla de este carácter productivo del poder no solamente de los aspectos opresivos y en ese sentido se relaciona también con cómo se le da como muchas veces la subjetividad adquiere un sentido a través de ordenamientos a través de ordenamientos que pueden ser simétricos o asimétricos pero que pone sobre la mesa el tema del deseo y la dominación y el otro punto por el cual se me hace interesante pensar al género como un conjunto de tecnologías que se despliegan en la vida cotidiana es justamente porque se realiza desde muchos frentes ¿no? el lenguaje es uno de ellos el arte es otro inclusive ahorita que mencionabas lo del lenguaje yo traía un ejemplo pero ya ni lo puse porque me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas pero vamos hay un empeño colectivo por construir la diferencia sexual ¿no? o sea por agrandar o acentuar las diferencias entre dos personas que bien podrían ser más similares que diferentes ¿no? eso por un lado y el ejemplo que traía a colaciones cuando tú que además es de un sociólogo Irving Goffman ¿no? y que Teresa de Lauretis no recupera a Goffman pero también utiliza este ejemplo ¿no? cuando tú llegas a un edificio público y entonces vas al baño y decides entrar bueno en mi caso ¿no? decides entrar al baño de mujeres ¿no? entonces ahí hay un juego de etiquetaje en donde no solamente estás eligiendo entrar a determinado baño sino que te estás apropiando de esa etiqueta ¿no? esa etiqueta te está dando sentido pues ¿no? entonces yo creo que ahí habría como que seguirle rascando ¿no? y sí pues hablar de la construcción social del género implica dar cuenta de esos mecanismos a nivel micro ¿no? que operan en la vida cotidiana ¿no? pero que muestran como el empeño que tienen los colectivos por agrandar esas diferencias fisiológicas ¿no? este y en ese sentido y bueno y dar sentido pues a los procesos de subjetivación individual y ya y ya ¿no? 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 ¿de qué perdón? ¿de qué perdón? ¿no? 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 además tiene que ver con cambiar con cambiar nuestras categorías de percepción ¿no? o sea esta resignificación que se hace del lenguaje en ciertos contextos en ciertos grupos ¿no? que tiende como a reivindicar un término que antes era utilizado peyorativamente ¿no? como como la idea de lo queer ¿no? de lo algo que en su momento era un insulto y que hoy en día es reivindicado y eso es yo creo que esa es una de las como como uno de los frentes de batalla ¿no? en donde se puede ampliar esta idea del horizonte de lo posible ¿no? que tiene que ver con ampliar nuestro repertorio de representaciones culturales ¿no? de lo masculino de lo femenino de desarticular las jerarquías implícitas en el vocabulario ¿no? y yo creo que pues ahorita asistimos como a una ¿cómo decirlo? como a formas muy creativas de resignificación del lenguaje ¿no? o sea eso es como todo todo un campo de batalla pero sí no hay que olvidar que eso opera muchas veces en ciertos grupos ¿no? que abiertamente reconocen las jerarquías y buscan modificarlas ¿no? o sea entonces no hay que perder de vista que no en todos los grupos va a tener el mismo significado decirle puta o puto a alguien ¿no? entonces siempre hay que atender como el contexto pues ¿no? y sí pero bueno también eso es una cuestión de propagación cultural sobre la cual hay que trabajar ¿no? pero bueno yo sí tengo algo que decir sobre ello o sea por ejemplo yo uso mucho la palabra bitch o perra ¿no? me encanta pero la cuestión aquí es que a mí me molesta mucho como cuando utilizan la palabra puto puta yo la utilizo a mí me encanta la palabra puta pero las utilizo porque me estoy apropiando de las palabras y yo creo que es importante que se haga ajá o sea sin tendrido ejemplo ¿no? por ejemplo yo cuando digo puto es que soy un puto no lo digo porque es homosexual o Dios sino que es no, no, no no lo digo para que no lo haga que lo haga que lo disfrute pues está quejándose pero no hace nada ajá sí, sí, sí sí, pero o sea lo que hablo de apropiación de la palabra es como dejar como de lado eso de peyorativo y que tú te apropies de la palabra por ejemplo te digo yo cuando lo utilizo es porque también lo utilizo como cuando utilizan puta para una mujer y yo cuando digo ah es que soy un puta no lo estoy diciendo como de ah Dios sino como que bueno que lo sea que lo disfrute igual el hombre ¿no? pero pues ya hay personas que todavía no lo asimilan de que te vas a apropiar de las palabras pero es mejor hacerlo a que alguien te intente ofender con ellas eso es como yo sí lo veo bueno me gustaría finalizar pero tengo dos preguntas una para cada una bueno dado que tu mesa fue la principal Priscila me gustaría saber que como el arte hablando como una tecnología de género podría ritualizar lo cotidiano donde el espacio público y privado dejaría de lado como la dicotomía donde la mujer más que nada ¿por qué hablo de la mujer? porque uno en pintura o en museos de arte el 85% es hombre las exposiciones que vemos y el 5% son mujeres y en ese 85% donde están los hombres comúnmente son mujeres desnudas o son musas y en un trabajo que hice de literatura una mujer para poder entrar a un espacio que se consideraba masculino como el caso de la literatura necesitaron poner este pseudónimos algo que hasta la fecha se hizo por ejemplo la de esta escritora de Harry Potter por eso se pone J.K. y fue una recomendación del editor porque le dijo si saben que eres mujer no te van a leer o sea no se puso un pseudónimo tal cual así de masculino pero prefirió no poner sus nombres sino sus iniciales bueno esa sería mi pregunta vamos a ver si la entendí este ¿cómo el arte podría ajá ya no fuera una o sea que ya los espacios domésticos ¿no? ok a ver este es difícil en la medida en que atenta o rompe con los esquemas tradicionales de representación de lo masculino y lo femenino ¿no? o sea por ejemplo pienso en esta novela de Caitlin Moran ¿no? que ella es la historia es una chica adolescente en un barrio marginado en Inglaterra ¿no? y entonces se construye a sí misma una imagen pública ¿no? y esa construcción del sí misma no pasa por una masculinización como podría pensarse como en esta en esta pregunta que tú haces ¿no? sino por el contrario es más bien una apropiación un poco un performance ¿no? de él de quién es de quién es ella y quién quiere ser ¿no? pero muy en su lógica y muy contra los estereotipos los estereotipos tradicionales ¿no? y que de alguna manera creo que ahí o pues esta literatura les digo escrita por mujeres pero en general la literatura ¿no? ofrece estos espacios como de reflexión y de cuestionamiento ¿no? de lugares comunes ¿no? entonces creo que por ahí podría podría ser este y bueno la otra parte pues la hace quien lee la novela también ¿no? o sea también quien se siente interpelado o interpelada por lo que le ocurre a los personajes por el tipo de experiencias que tienen si se refleja o no en eso creo no sé si contesté bien ¿no? bueno ¿es la misma pregunta? ¿es la misma pregunta? ¿es la misma pregunta? ¿es la misma pregunta? bueno hablaste sobre los sobre el carácter estructural del arte entonces si lo vemos desde esa perspectiva me gustaría saber cómo este o sea cómo el arte podría dejar de ser un doble sometimiento en lo que es o sea si vemos el arte como un carácter estructural cómo podría de qué manera podría apropiarse la mujer como creadora para que este doble sometimiento se vaya reduciendo porque pues no creo que se vaya a eliminar esta jerarquía la verdad pues está compleja tu pregunta pero más bien yo pensaría o sea por eso ponía el ejemplo del renacimiento porque justamente si recurrimos a otras épocas históricas vamos a ver cómo la expresión del arte es completamente diferente y por ejemplo cuando surge el capitalismo es cuando se da este arte individual que es justamente el que se van a estar disputando las mujeres en este momento entonces existen perspectivas justamente que dicen que el arte se va a modificar o sea hay escritores que han escrito sobre la particularidad o la individualidad que tiene que ver con el arte que tiene que romper un poco cómo se relaciona con el espectador que tendría que ser una cuestión más democrática entonces yo más bien creo que es ahí donde pues justamente entra la perspectiva de clase porque me parece que justamente en la medida en que se van modificando no se van a dar digamos como cuestiones naturales sino justamente en la medida en que se vaya disputando la mujer los espacios pero no solamente no solamente la mujer sino justamente como desde una perspectiva de clase pues se va a ampliar la esfera del arte porque no nada más como sugerías justamente es cierto entran mayoritariamente hombres en las galerías que mujeres pero también cierta particularidad de hombres o sea hay personas que ni siquiera en su cabeza han pensado jamás en el arte porque no existen las condiciones para pensar en eso o sea estás dominado por el asunto de la necesidad y lo que tienes es que trabajar entonces en qué momento te llegas a plantear aunque podrías tener toda la capacidad y muchísimo mejor que algunos grandes pintores pero sin embargo nunca te la planteas entonces a mí me parece que justamente la eliminación como de esta dualidad de la participación de la mujer tiene que ver con un proceso democrático que se tiene que empujar pero no desde una perspectiva solamente de género sino pues de clase social porque justamente igual si nos ponemos a ver pues los grandes pintores o demás tienen algunos no digo la mayoría ciertas condiciones particulares que son los que les permiten como explorar esa parte de la humanidad que a muchos ni siquiera como decía pues hemos pensado entonces creo que esa sería mi respuesta Bueno es una especie de revuelta pregunta-commentario tal vez ser rápido o sea me parece que un poco me parece bien que haya una exposición en estos dos ámbitos porque me parece que hay dos diferencias epistémicas donde se está partiendo por principio porque por ejemplo en el caso de la compañera se refería de construir me parece que en el marxismo esa parte no podría caber la cuestión de la construcción o al menos no como se ha establecido que es un proceso de construcción que me parece tendría que ver con la posibilidad de justamente agarrar el conocimiento desde dos perspectivas justamente porque me parece que la cuestión de equiparar ámbitos distintos de contenido como es la cuestión de clase y como es la cuestión de género no podrían ser equiparables es decir una cosa es la afectación de clase social que con la mujer y otra cosa es la afectación de género me parece que están no solo en dos realidades sino en dos atracciones distintas por lo cual no podríamos decir tenemos que agarrar cuestión género cuestión clase cuestión contexto ecológico como se quiera llamar porque tendrían dos realidades distintas tendríamos que ser como la diferencia entre conceptos categorías etcétera entonces me parece ahí como poder solucionar esta parte dentro del proceso de discusión de clase y de género bueno en qué nivel se podrían encontrar los dos y si de plano son compatibles o de plano no lo son esa es por una parte la otra es como justamente a partir de esta jerarquización de conceptos categorías realidades etcétera como justamente si equiparamos todas como algo igual cómo podríamos evitar el asunto del relativismo o sea el asunto de tu subjetividad individual que vives particularmente cómo podríamos no caer en el asunto de entonces todas las subjetividades son la realidad y todas esas realidades tendrían que ser atacadas puntualmente de manera individual para poder solucionar entonces esa es una y bueno la cuestión esta de lo público y lo privado que tendría que ver con la cuestión de la cultura entonces si aceptamos que la subjetivación o la subjetividad es un asunto individual me parece que estaríamos dando por sentado realidades del capitalismo esta diferencia entre público y privado entonces me parece que un poco la idea de la otra compañera era justamente en esa dinámica no podemos estar en los procesos de liberación de la mujer de los proletarios etcétera estar partiendo de realidades que ya están dadas por el capitalismo entonces cómo poder superar esta cuestión de género más allá del capitalismo y más allá de esta dicotomía entre lo público y lo privado y esta diferenciación entre la cierta cultura entre clase social y género etcétera es difícil contestar una pregunta de corte epistemológico sobre todo yo pensaría que podría haber afinidades entre ambos planteamientos evidentemente la idea de deconstrucción tiene que ver mucho con este con esta tradición semiótica y de representaciones culturales y demás pero no deja de poner el énfasis en ciertos aspectos materiales por eso yo así un poco hincapié en que la posición que se ocupa en el espacio social es determinante para poder deconstruir la idea de mujer pensada en términos abstractos entonces bueno si tú si tú hablas de condicionamientos materiales de posiciones dentro de un espacio social tampoco es una lógica ajena o tan ajena a la perspectiva marxista que pone el acento justamente en las condiciones de producción de lo social o sea hay una perspectiva material ahí que está que no es incompatible con la idea de deconstruir aquello que entendemos por masculino o por femenino ¿no? sobre la pregunta del relativismo igual yo no quisiera decir que todo se reduce entonces al individuo y a la apropiación que éste hace de los contenidos culturales por el contrario más bien quisiera decir esa apropiación siempre está mediada por condiciones sociales ¿no? o sea los individuos somos individuos voy a utilizar la metáfora de un sociólogo que a mí me gusta mucho que se llama Bernard Lair él dice los individuos son estos pliegues singulares de lo social ¿no? y es súper bonito fíjense él dice si tú arrugas una hoja y luego arrugas otra ninguna va a tener el mismo pliegue ¿no? el mismo plegado ¿no? esos son los individuos ¿no? cada uno de nosotros ¿no? ha incorporado ha interiorizado una serie de condicionamientos sociales ¿no? que nos hace distintos de unos de otros pero al mismo tiempo que compartimos ciertos referentes ¿no? entonces no iría tanto porque se trata de una lógica individual sobre el relativismo ahí sí no tengo una respuesta ese es un debate que es muy interesante ¿no? que yo me lo pregunto porque sí en efecto entonces cualquier tipo de apropiación es válida o sea yo podría explicarte los socialistas los límites de la ahí estarían los límites de la sociología ¿no? la sociología te podría explicar por qué una persona cree lo que cree ¿no? en función de la posición que ocupa dentro de un cierto espacio social ¿no? si esa posición es válida o no pues bueno es un dilema que está un poquito más allá de la sociología que tiene que ver con dilemas ya de corte ético que por ejemplo a mí me remiten a la cuestión de los derechos humanos ¿no? ¿es factible pensar en derechos humanos universales o es factible pensar en derechos humanos que dependen de los colectivos ¿no? y de las diferencias o de las diferencias culturales ¿no? o habría una base mínima en fin es como un problema un poco mucho más amplio y que más bien a mí me dan vueltas en la cabeza no es que tenga alguna respuesta para eso pues más bien no sé porque pienso que las preguntas no eran para mí solo voy a decir algunas cosas porque justamente a mí también hace rato que mencionaban como esta distinción entre público y privado o sea yo un poco lo que quería hacer en la ponencia era ponerle sobre la llaga sobre todas estas cuestiones que nos parecen tan naturales tienen o son como la consecuencia de un largo proceso histórico ¿no? es decir hay autoras que van a decir que a partir del siglo XVIII es que se hace esta separación entre lo público y lo privado ¿no? entonces si les damos por sentado que ha existido desde vamos a terminar haciendo un mal análisis de la realidad y me parece que el mal análisis de la realidad lo que nos va a llevar no solamente es como cuando estás enfermo y te dan paracetamol y en realidad a lo mejor tienes cáncer pues te vas a morir o sea justamente el medicamento no es el adecuado para el problema que se está tratando entonces a mí me parece que justamente era un poco como a donde iba encaminada mi ponencia porque hace rato igual el compañero que señalaba el asunto del lenguaje pues sí estaba bastante interesante el asunto del lenguaje pero pues también bueno a mí me parece que para ver de dónde manda el lenguaje pues tendríamos que irnos a otras cuestiones es decir quedarnos en el lenguaje y pensar que yo individualmente puedo solucionarlo a partir de ciertas cosas me parece que es quedarse un poco corto o sea porque pues justamente son como esos espacios de integración donde se alcanza a ver y es más ahora estamos reunidos aquí porque la problemática del género femenino en este momento pues no sé ha derivado ya como en una cuestión que es insoportable o no sé cómo denominarlo pero es porque justamente salimos o como sí o sea a ver justamente no sólo estamos en nuestra individualidad sino justamente son esos espacios que compartimos que construimos y que finalmente se nos imponen no es que nosotros queramos o no no es que yo quiera hacer que me paguen menos en el trabajo o no finalmente es que me parecía un poco con este asunto que decía la compañera de las condiciones de producción de la cosa que se le atañen mucho al asunto del marxismo pareciera que es una cuestión económica que no domina nada más de la vida pero justamente son todos estos espacios la cuestión de género son esas condiciones económicas la forma de organización que nosotros decidimos establecer en torno a ella la que finalmente se nos impone como algo que nosotros no podemos dominar porque no dominamos porque no lo creamos individualmente yo hacía énfasis en la ponencia que lo creamos como género es decir yo, mi madre, mi abuela y un montón de generaciones atrás nos han heredado eso sin que sean conscientes de que todos los días cuando salen a su actividad práctica realizan su actividad práctica o afirman o cuestionan ese sistema que finalmente nos está oprimiendo a todos entonces más bien me parece que ahí están los límites justamente como de lo privado y lo público porque no se puede aunque quiera negarlo y yo ser de cierta manera en mi casa no puedo o sea justamente hay cierto establecimiento como de norma social éticas, políticas en todos los sentidos que incluso me dicen cómo comportarme dentro de mi casa entonces no basta solamente con decir un día despierto y ya no voy a hablar así y no me voy a comportar así sino es necesario justamente apelar a los demás como género como me parece que están haciendo aquí en este momento pues la asamblea feminista no se puede salir de ciertos problemas individualmente y pues bueno en un problema que es social justamente me parece que tiene que apelarse justamente como al sí pues al conjunto de la sociedad para transformar esto porque desde la individualidad pues me parece que no se puede bueno damos por muchas gracias pero ya cerramos la mesa y les hacemos entrega de sus reconocimientos muchas gracias por acompañarnos y estuvo muy interesante tenerlos a las dos entonces para Priscila les presentamos la constancia muchas gracias y para Marlo me encanta su nombre es una combinación de nombres bueno espero nos acompañen en las siguientes actividades y muchas gracias hasta luego gracias gracias Gracias.